las redes preguntan las redes preguntan hola bueno soy julio buffarini y las redes preguntan hola soy julio buffarini y esto es las redes preguntan en una casa para mi viejo el mejor plan con mis hijas ir al cine un famoso no ninguno me gustaba mucho más y rodríguez hubiera sido me gustaba mucho el cabello de carrera mano a mano messi y ronaldo y córdoba me gusta jugar al golf el más pesado rodrigal cuarteto también córdoba hagamos el amor más el tiempo el gran hotel es española muy buena del arte todo tipo de arte el truco bm en un asado no